¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Aquí vamos a casa de mi abuela que es viernes, como cada viernes vamos a casa de mi abuela a comer y esas cosillas que ya sabéis y vengo ahora mismo de la farmacia de pesarme he perdido como un kilo ochocientos esta semana, que está muy bien y la verdad es que ha habido en varias ocasiones que me he saltado la dieta, pero también debo de reconocer que esta semana me he estado moviendo muchísimo y he estado haciendo un poco más de ejercicio de lo que normalmente he solido hacer estas semanas atrás por cierto, me valen un pantalón que nos puedo enseñar ahora mismo bueno, es un pantalón que hace muchísimo muchísimo que no me lo pongo mucho antes de estar embarazada es más, es de albersca y yo hace que no voy a comprar albersca muchísimo tiempo y más un pantalón porque era imposible encontrar una talla que me valiese o que me estuviese bien que me sentase bien a mi cuerpo así que luego a ver si me acuerdo y yo os enseño el pantalón pero vamos, que es de hace muchas temporadas y eso y vamos a casa de mi abuela luego Jonathan luego Jonathan vendrá a comer a casa de mis abuelos no sé si le darán la tarde libre o tiene que trabajar todo el día porque el caso es que su empresa le debe horas porque Jonathan el año pasado hizo más horas o hizo horas extras más de las que debía y se las debe la empresa vaya, así que no sé si luego vendrá para quedarse o luego se tendrá que ir al trabajo y se los darán otro día y nada Martina está aquí que se ha quitado la diadema no sé por qué se la ha quitado papá y hoy hace un tremendísimo buen día así que vamos a ver si luego aprovechamos un poquito la tarde así que nada vamos ya a casa de mis abuelos de esa farmacia vengo así que estoy muy contenta estoy con muchas energías estoy muy, muy porque pensaba en realidad que esta semana no iba a perder nada de peso porque había estado comiendo así un poco malamente pero no pero he perdido un kilo 800 comiendo a ver, he comido sano he comido bien he hecho dieta lo que pasa es que sí que ha habido alguna ocasión como habéis visto en los vlogs que me he excedido y me he dado un homenaje así que pues eso pero estoy muy, muy feliz de que se vaya notando que estoy perdiendo peso y yo me lo noto mucho en la ropa me lo noto en la cara que yo creo que en la cara a mí es donde más se me se me nota la pérdida de peso cuando yo empiezo a adelgazar es a donde más me lo noto y nada que tampoco quiero aburriros siempre con mis líos de dieta así que pues eso ahora nos vemos que chublerilla ven para acá ¿dónde vas? ven para acá que por ahí está el abuelo durmiendo mira la abuela ¿dónde está la abuela? mira ¿dónde está? el número uno Martina hay lo que tengo con la Martina mira mira Martina lo que tengo mira lo que tengo Martina mira ay 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 la abuela toma ahora la cama se lo doy mirad con quien estoy que le han dado la tarde libre a mi chico porque es un trabajador porque es un trabajador si y ahora estamos ahora llegando pues si soy un trabajador y muy humilde no 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 estamos ahora llegando a casa y todo me ha dicho uy si no hemos grabado nada y yo como que no cuentas así que nada me ha dicho salud a que por lo menos nos vean en la calle que nos da el aire hemos ido hemos ido a comprar bueno hemos ido a comprar esto también porque se nos había roto de la que venimos si tenemos esto roto si y hemos comprado y tenemos ahí un apaño bastante rudimentario crústico y hemos decidido subsanar ese apaño luego me he ido a comprar un rímel porque Martina ha decidido tirármelo al agua de la fregona bien hecho hoy está Martina haciendo contorsionismo son sus estiramientos diarios contorsionismo entonces mírala mírala hola mi niña y qué más y hemos ido a la fanamacia a comprarle un jarabecillo a comprar cosas que necesitábamos nos vamos a casa a descansar un rato y luego nos vemos ¡qué tal estáis cositas bonitas! bueno esta mañana no he grabado nada pero porque pensaba sinceramente que hoy sábado no iba a hacer el vlog en plan venga hoy no cojo la cámara estoy de tranquis por mi casa pero no aparte de que tenemos visita preséntate venga me da vergüenza me da vergüenza le ha salido su su vena vergonzosa bueno pues ella es es bárbara y tiene una hija de ¿cuántos meses tiene? siete y ocho siete y medio antes me has dicho siete bueno tiene una hija que se llama Inara nos hemos hecho amigas a través de 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 youtube por así decirlo ella seguía mi canal y eso y un día en la quedada pues hablábamos bueno ya hablábamos de antes por por privado en instagram y eso y nada pues hemos quedado y esas cosas han conocido nuestros chicos se llevan bien están jugando al están jugando al fifa ellas han quedado al fifa mientras nosotras vamos a por la merienda cosa muy lógica así que vamos a merendar tortitas con nata y chocolate y Martina también y Martina va a jugar con Ainara ¿sí? Martina se lleva bien con Ainara o sea le gusta en plan antes le ha dado así un besito ¿verdad? sí y eso pero pero es muy bruta Martina porque obviamente se nota creas que no los dos meses que se llevan bueno tres meses que se llevan de diferencia y ella todavía puede ser muy delicadita para Martina que es muy bruta y Barbara está pensando en hacerse un canal un canal familiar con su chico y con su hija en plan blogs y retos y esas cosas tan chulis y hablar de su experiencia en la maternidad y yo pues voy a ser su ¿cómo se llama? ¿mentora? ¿cómo se llama eso? bueno que la voy a ayudar a hacer el canal y eso porque crees que no pero tiene lo suyo y hay que ayudarla en la editación y esas cosas y en crear el canal y bueno pues eso ¿qué quiere decir? así que vosotras darle el empujón que necesita y ponernos en los comentarios si queréis el canal de Bárbara ahí para que vea y que todas las cuchufletillas queréis un un canal con Bárbara y su familia y la animáis ¿verdad Bárbara? todavía le da vergüenza es más por la gente eso ah el otro día me dice porque siempre que grabas nunca hay gente pues es que donde vivo realmente esto es una zona muy nueva y y no hay gente o sea no hay gente ¿vivo yo sola? no pero cuando Tamara vive en en una chabola en medio del campo sí sí o sea todo lo que has enseñado nada eso yo me pongo me pongo atrás un ¿cómo se llama? un croma verde me pongo un croma verde y luego pues en el editor pues sale así súper guay y esas cosas así que así es la vida y nada pues eso así que nos tenéis que animar a Bárbara y decir qué guapa eres me encanta tienes una hija preciosa y quiero que os hagáis un canal porque me muero por saber cómo es vuestra vida súper interesante súper interesante anda que la mía pues pero bueno a la gente nos gusta ver que los demás son como nosotros ¿no? y nos gusta cotillear ahí a mí me encanta cotillear a mí me encanta yo me trago todos los canales de cotilleo así que pues eso ahora luego seguimos charlando Martina ha tirado su chupete papá papá jugando a la consola que no ha querido bajar con nosotros hoy que se ha quedado jugando a la consola con Fer con Tito Fer vamos a hacer para merendar tortitas cuáles son mejores estas o estas estas ¿no? que solo es echarle el agua me parece y tendrán supuestamente diez crepes que yo creo que para los cuatro estas ¿eh? estas en antena Fer cuenta lo de las pajas pues sí que cuando fui al campo vi un establo con vacas y la verdad es que había bastante paja y comida y tal tío una carita pensaba que iba a tener más jugo cuando los dos empezamos a contar el único jugo son las vacas cuando las sordeñan tío bueno cenando tomando algo en un bar con con que bueno callaros y aquí está uy que buena presentación madre mía el don de la palabra no te alejito el chico de Bárbara que antes ha visto a Bárbara saluda a las cochefletillos bueno mejor os pongo un audio saludando que ahora mismo no te está viendo nadie ¿sabes? te está mirando luego me hace el golpe luego le pones por en la edición le pones lo del ¿qué pasa cuchufletilla? sí que se debe coño claro se le para pum así en off ¿qué pasa cuchufletilla? de repente estaba hablando de comer a Martina cuando nos llega este mensaje que esa persona sabrá quién es nos manda este mensaje de audio de voz para vosotras ¿qué pasa cuchufletilla? chufletillas siento no haber grabado mucho de ayer y hoy me has hecho varios clips así que los voy a juntar yo creo que los del viernes con los del sábado pero no tenía pensado grabar nada de hoy sinceramente me lo iba a tomar así un poco como en relax tampoco íbamos a hacer nada fuera de lo común pero como al final vinieron Bárbara Fernando y tal pues decidimos grabar un poquito y que vayan cogiendo un poquito el rollo a lo que es grabarse con una cámara por la calle así que bueno en definitiva espero que este ratillo os haya entretenido os haya gustado y si es así pues que le deis a un me gusta que es la forma que nosotros tenemos de ver que os ha gustado el vídeo realmente y que si os suscribáis si no estáis suscritos eso no hace falta que lo diga siempre pero bueno en fin y nada pues ahora vamos a a dar de cenar bueno de cenar no ya ha cenado Martina pero le vamos a dar un biberoncito y a dormirnos hoy no me voy a quedar recogiendo ni nada me voy a dormir porque estoy reventadísima hice ayer por la noche a fondo lo que es el baño que tenía que pasar un buen fregado con lejía todo pues soy muy maniática con la lejía y todo esto así que me quedé hasta muy tarde limpiando y hoy me he despertado medio pronto así que estoy muy reventada muy muy reventada así que nada que que me está encantando esto de hacer los diarios porque veo que a vosotras os gusta cada vez me ponen más me gustas cada vez lo ven más gente y estoy muy muy motivada porque nos dais muchísimo cariño con vuestros comentarios y pues eso un besazo enorme despídate tú eh coñita tira un besito tira un besito un besito un besito un besito